Véngase por acá mi querido Andrés, tú mérdalo. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar ya? Puede hablar ya. ¡Qué bárbaro! No es cantar nomás. ¡Wow! Gracias, gracias, gracias hermano del alma, gracias, compay, querido. Mil, 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 mil gracias por estar aquí. No sabes lo emocionado que estoy, no sabes lo feliz que estoy desde el día uno que vi este programa. Dije, mi hermano la va a reventar, pero yo tengo que estar ahí para que la cosa sea completa. Si no, no vale, no vale, no vale. Bueno, les dije que es conductor, cantante, actor, ha hecho teatro, ha hecho de todo el hombre. Así que todo lo que dice y todo lo que sale de esa garganta sale bonito. Sale, sale, te sale entonado. Y sale sincero también. Totalmente. ¿Estás raro? Sí, me hice un casco. ¡Parece Wolverine! Parece, dice, ¿se acuerdan los jueguitos esos de Playmobil? Que le ponías el cabellito así, te dejaste el pelo largo. Me estoy dejando el pelo largo, estamos haciendo un cambio de look. Bueno, vos me conociste de pelo largo en realidad. Yo no quiero contar, no es. Es que acá hay un detalle, perdón que yo le diga, porque este programa puede dar para cualquier cosa, porque hay una amistad de 15 años y contando todavía con el señor aquí. Conta las cosas de Ronico. Sabe secreto, sabe secreto. Por eso es que hay que ir con cuidado. Pero les voy a aclarar algo, Andrés Barba no está aquí por la amistad de años, Andrés Barba está aquí por la carrera que yo dije al inicio, por lo que presentamos y además por lo que está haciendo, porque se viene una cosa, Bárbara, nosotros les vamos a mostrar a continuación, más adelante, en el transcurso del programa, lo renovado que está este hombre. Su cabello lo dice todo. El cabello, el cabello. Oye, ¿podés estirarlo un poquito? ¿Hasta dónde te lo vas a dar crecer? Mira. Espera, a ver. Yo sé que hicieron un trabajo maravilloso aquí, ¿no? Mira. Pero está... ¡Ay, qué largo, ay, qué largo! ¡Ay, qué lindo! Es que lo vi a Sebastián y dije, yo también quiero. ¿Estás acordando? Es verdad, es verdad. Bueno, hay tanto que hablar con este señor que yo quiero mucho y admiro además. En un minuto, ¿podrías contar los inicios de tu carrera? ¿Cómo esa guitarra te empezó a regalar conciertos? Voy a tratar de ser puntual. A mis 11 años subí por primera vez a un escenario a cantar Niña Cambia en mi colegio. ¿Qué colegio? En el Woldi. Yo salí del colegio Woldi. Fui por primera promoción mixta hace más de 20 años. ¿De monjas, no? De monjas, así es. Nos tenían firmitos ahí. Pero después... Pero después... ¿Te graduaste el Woldi? Me gradué el Woldi. Ah, ¿te aguantaron hasta el final? Me aguantaron, sí. Estuvieron a punto de votarme un par de veces. Ok. Pero después de salir del colegio y de ser serenatero toda esa época, un amigo me pidió grabar un disco de canciones de serenata. Y ese disco se viralizó. En esa época, obviamente, no había redes sociales, pero lo empezaron a quemar por todos lados. Eran CD y empezaron a regalarlo por todos lados y de un día amanecí con propuestas para tocar en boliche, para abrir conciertos, para hacer cosas así. Pero en ese proceso también hubieron momentos muy lindos en donde vos y un montón de gente me acompañaba a cantar a la plaza 24 de septiembre por un peso. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Claro, el tipo se había discutido con la hermana y rebelde buey, agarró la guitarra, se escapó de su casa y lo mejor que pudo haber hecho en ese momento fue agarrar y llamar a todos sus amigos y decirle, oye, ¿saben qué? Me salí de mi casa y no sé qué hacer, me estoy yendo a cantar por plata a la plaza 24 de septiembre. Y me tiré dos días ahí cantando. Juntamos creo que 150 pesos, ¿no? Pero en esa época éramos muy pobres, la verdad. Éramos pobres. Exacto. Somos pobres todavía, por si acaso. No sé, Rick. Pero yo creo que ahí está la esencia de lo que hoy estoy haciendo. He pasado por muchos procesos en la música, he tenido momentos muy grandes. Soy un agradecido a Dios y a la vida porque hace 20 años que vivo de la música. La música me ha generado... ¿Cuánto? 20 años. Un aplauso, por favor, porque sigue siendo joven y empezó joven también. ¿Cuántos años tienes? 20 años. ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés o sos de esos artistas que no revelas? 47. 39, 39. 39. Estamos ahí. Estamos ahí ya de cambiar. Ya debería vacunarme. O menos. Pero escuchá una cosa. Si yo te pregunto, en todo lo que has contado y en todo lo que has cantado hasta hoy, ¿cuál es tu mayor éxito, Andrés Barba? Yo sé que son varios. Es que al margen de eso, yo creo que la canción de dependencia sexual, El Espejo, me abrió las puertas a muchas cosas. Niña, me abrió las puertas a muchas cosas. El Espejo se llama, ¿no? La canción de dependencia sexual. Entonces, no puedo decir que hay un solo éxito. Lo que sí puedo decirte es que siempre trato de superar lo que ya hice. Y creo que hoy, vos lo mencionabas al principio, estoy a punto de dar ese paso con lo que voy a hacer. No, lo que se viene, que lo que va a estrenar además en este programa, ojo, va a estrenar, es de primer nivel producción en Miami. No cualquiera va, que no voy a decir nada todavía porque es una sorpresa que además te agradecemos. Adelantaba algo. De parte de Nari Gonshaw. Solamente le voy a decir que el hombre se fue a la luna. No, se fue a Marte. A Marte, a Marte. Pero conoció a la luna. Está cerquita. Está cerquita. Pero además de eso, la carrera del señor Andrés Barba ha venido con altibajo como toda carrera. Y yo soy testigo de eso porque, como lo decía, tenemos una amistad de muchos años. De hecho, me hizo compadre. No voy a llorar ahora. Soy su compadre. Harto mover reo yo. Pero él está acá por todos los méritos que tiene. De verdad que verte crecer, Andrés, a mí me encanta. Pero siempre le digo a los músicos, si tenés que empacar tu maleta y tenés que irte al país del arpa, como yo le llamo, ¿qué canción te llevas? Yo creo que el espejo, sí. Sigue siendo hasta el día de hoy una canción que sigue moviéndome por dentro, independientemente de la situación. Porque yo soy romántico, le escribo al amor, le escribo a muchas cosas, pero ese tema, el día que lo compuse, lo compuse con la esperanza de que algo pase, de que haya un cambio y sigo esperando ese cambio en la mente de las personas, en el corazón de las personas. Hoy que estamos viviendo un montón de cosas, creo que esa canción sigue funcionando como una esperanza. Hoy hay canciones que vos las hiciste antes y que hoy en esta época calzan pero perfectamente. sin cantarla, podés decir la parte del coro, por ejemplo, de espejo, medio recitado. El espejo dice, quién podrá ser nuestro salvador una vez más, quién lo hará si a los que les confiamos el poder nos acuchillan por atrás. Démosle una esperanza a esos niños que algún día llegarán. Escuchate esa, escuchate esa, boliviano, papá, nacido en Santa Cruz de la Sierra. Un 15 de febrero, un martes de carnaval. 15 de febrero. Con la banda y el... Quiere decir que te procrearon nueve meses antes. Más o menos para Semana Santa. ¿Para qué? Para Semana Santa, más o menos. A mi tía no le gusta esto. No, no, no. Oye, esta es la canción. Escuchemos un poquito, escuchá. Demuestra un mundo lleno de avaricia, de codicia y de maldad. Calza muy bien en estos tiempos. Y te aprisiona el miedo sin darte una opción al menos. Imagínate que te aprisiona el miedo. Para reaccionar. Temor. A esta cruda realidad que solo muestra cómo están los demás. Ahí viene, ¿no? ¿Quién podrá ser nuestro salvador una vez más? ¿Quién lo hará si a los que les confiamos el poder nos acuchillan por atrás? Un aplauso, por favor. La primer canción de este señor. Después se vinieron muchas. Entre ellas, la que acabamos de escuchar ahora. No hagamos ruido. Perdón. Oye, hay un detalle importante. ¿Qué? Hace unos días me saltó en los recuerdos del Facebook. Sí. Casualmente hace un año que había hecho Andrés este video para el COVID. Y mirá cómo hoy están atrasados. Aquí está el gestor justamente de eso, el señor Ronico Cuellar, con nuestro amigo Patricio Ormey, que es un gran cineasta. Me pidieron. Real no tenían ni siquiera que pedirme permiso, pero me llamaron en medio de toda esta situación de pandemia para tratar de hacer un video que concientice a la gente. Y también esta canción se la utilizó en otras situaciones conflictivas del país y del mundo, entonces, por eso te digo, creo que la canción está al servicio para que personas como vos, como Pato, para quien quiera y sienta que puede acompañar el mensaje, la puedan usar, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí. Vamos a celebrar, para mí, de verdad te digo, es bien especial tenerte aquí en este bebé de programa que estamos haciendo para artistas bolivianos. Celebro la vida de mi hermano querido Andrés Barba, que no sabe en lo que se viene. No les puedo adelantar, pero les garantizo que la producción que se han mandado es realmente para producciones internacionales, que después nos va a contar del mercado que quiere conquistar este señor Andrés Barba. El Alejandro Fernández en su momento, que a él no le gusta que le diga. Por eso me estoy dando el pelo largo. Para diferenciarse. Celebro tu vida, hermano querido. Celebro que estés acá.